Música Estamos en Mood Store Barcelona, es una tienda de joyería, de anillos en particular, nació en Suiza y esta es la primera tienda que hemos hecho fuera de Suiza. Música El concepto de la marca es un anillo personalizable, algo que te represente a ti 100%, es un anillo grande, te lo estás comprando porque quieres que lo vean. Hay colores, hay materiales, hay texturas, es lo que te dé la gana para crear un producto muy tuyo, y muy tuyo de las versiones de ti mismo, para hombres, para deportistas, para lo que quieras. Música Por la zona hay un ambiente muy de apreciación del diseño, apreciación de estas cosas únicas que tienen un poquito de valor agregado. Música La base, la original, que es la base desmontable, la parte de acero inoxidable, que es como la pieza a largo plazo, la diseñó Cédric Chevalier, es un joyero suizo, muy experimental, hace cosas chulísimas, trabaja mucho con materiales. Todos los diseños que hacemos, cada dos meses casi, estamos innovando en cuanto a materiales, en cuanto a diseños, colores y todo esto. Deportistas, con bloggers, también a través de ellos que obtenemos inputs de qué diseñar, qué hacer, qué es lo que está de moda o lo que le gusta a la gente. De ahí viene un poco como la inspiración de Música. Los materiales son infinitos, son totalmente personalizables. Parte del abanico de las opciones, no solo de color y materiales, también hay la opción de poderle agregar diamantes, de poderle hacer grabados en la parte de adentro de la base, en la parte de afuera, de lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!